Aléjate de mí, porque no te convengo Por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar a tus ojitos tiernos Y en verdad no los merezco Aléjate de mí, lo más pronto que puedas Antes que te enamores y antes de que me arrepienta Lo digo por tu bien, porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas con que no te lo dije Por mi culpa no quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Solo dejo cicatrices Te animación Amiga El amor Indleen atir